En esta ciudad, ahora que lo saludo, aprovecho para decirle que nació Santiago. Una de las festividades más importantes y más extendidas que tiene la memoria cultural cubana. A pesar de altibajos, a pesar de que en algunos momentos desaparece y vuelve, nunca ha dejado de estar porque está en la tradición, está en la memoria. Lo que está en la memoria, lo que está en la tradición no puede desaparecerlo nadie. Ni los peores momentos de la economía, ni a veces la falta de cierta voluntad puede hacer que desaparezca, porque está allí. Y porque en uno u otro momento emerge, reclamando el espacio indispensable en el que está y del que nunca puede faltar. Porque parte de la memoria, un pueblo sin memoria no es pueblo, una ciudad sin memoria, un país sin memoria, es una cosa rara, extraña, amorfa, a la que le falta, sencillamente, esa razón sólida. Muchas veces humilde, pero indispensable, que es la razón de comunicarse entre sí. Muchas veces se habla de que hay que defenderse, que el enemigo está cerca, y es cierto. Pero una de las formas que más unen a los pueblos, que más los acerca, es precisamente la festividad. Nos unen, nos hacen sentir alegres por breves momentos, pero nos hacen sentir alegres, unidos, únicos, por eso, aquí. Nació el Santiago, nació de música guajira y otras más. Nació sin existir las sociedades como esta, que luego fueron importantes para otra forma de acercamiento. Nació de pueblo, en cualquier rincón, por el 25 de julio, día de Santiago. Nació, por eso, el 25 de julio, día de Santiago, por espirituanos, desde los espirituanos. Para los espirituanos nació el Santiago. Fíjense que, con el tiempo, muchos de los espirituanos que se habían ido a vivir a otras ciudades, volvían. Y se encontraban, porque era necesario el reencuentro. Porque el reencuentro hace posible la afirmación del carácter y la voluntad de lo que somos. Por encima de cualquier otra cosa que se diga, es sencillamente lo que es. Un pueblo sin ese tipo de encuentros, se va muriendo, porque no encuentra los caminos de la alegría. Y porque se pierde, sencillamente, por los rumbos de la tristeza. Y en eso hay que pensar. Las fiestas unen. Y por eso, el espirituano venía todos los 25 de julio. Y se encontraba de donde viviera, en Pinar del Río o en Baracoa, aquí. Porque aquí nació el Santiago. Aquí venía. A ver las carrozas y las comparsas. A ver la elección de las estrellas y los luceros. A ver, sencillamente, lo que él había, como pueblo, decidido. Porque el Santiago es fiesta de pueblo. Y es decisión de hombres y mujeres que viven en esta ciudad. Por encima de cualquier cosa. De cualquier cosa. Allí está el Santiago como festividad indispensable. Por eso, el espirituano donde viviera, venía a reencontrarse. Tanto que un día, el día 21 de julio de 1953, se decidió que todos los 25 de julio fueran denominados Día del Espirituano Ausente. Homenaje al espirituano de donde viviera. En cualquier lugar en el que pudiera estar. Por eso, a partir de esa fecha, venían con más énfasis. Porque se sentían más reconocidos por la ciudad. El día 21 de julio de 1953, esa fue la fecha. Pero el 25 de julio de 1953, en el Hotel Plaza. Allá, en el Hotel Plaza, fue recibido el primer espirituano ausente. Pedro León fue el nombre. Porque se creó un ambiente. ¿Cuál será el primero? Y vamos a cantarle una canción al que primero llegue, de los espirituanos invitados. Y vino Pedro León. Así se llamaba. Su nombre se perdió prácticamente en la memoria, no en la historia. Aquí está. Para recordar que ese hombre fue el primer espirituano ausente que llegó. Y fue recibido por el trío La Madrugada, que le cantó una canción compuesta por Miguel Compañón. A ese hombre. Porque fue el primero. Y vinieron muchos. Muchos, muchos, muchos. Porque fue una tradición de siempre. Fíjense que desde 1904, venía un tren de La Habana, cargado de espirituanos que venían a encontrarse con los otros espirituanos que vivían aquí o que venían de otros lugares. Aquí, al Santiago. Lugar donde las carrozas fueron imprescindibles y necesarias. A veces muy humildes. Pero siempre carrozas. Comparsas. Muy humildes, pero siempre comparsas. Siempre el espíritu del pueblo. Baile. Intercambio. Disfraces. Que también matizaban el asunto de la festividad. Y hubo en Santiago que fueron muy humildes. La situación económica de 1930, durante Machado, no permitían que fueran de otra manera. Pero fueron. Se hicieron. Humildes. Pero se hicieron. Porque hubo voluntad del pueblo. También. Y hubo voluntad de otras personas que decidían cómo hacer el Santiago junto al pueblo. Porque de una u otra manera habían venido de ese pueblo. Habían hecho un recorrido por la memoria popular espiritual. Y estaban apoyando lo que era imprescindible. La fiesta. Sin fiesta. Los pueblos se pierden por los rumbos de la tristeza. Hay que buscar la festividad como esta. Como la de Santiago. Algo que esté en la memoria incluso de personas que prácticamente ni la han conocido. Porque con el tiempo se fueron deteriorando. Poco a poco se fueron perdiendo. Se fueron lastimando. Muchas veces por la desidia. Pero aquí está. De todas formas. Usted le pregunta a cualquier persona. ¿Dónde está el Santiago? Le dice. El Santiago está aquí. Y es de esta manera. Aún cuando no lo hayan potenciado. Aún cuando ellos no hayan vivido toda esa esencia. El Santiago es una festividad del pueblo. Es una festividad de todos. Es la expresión elevada de la alegría. Es la expresión consecuente de la identidad. De lo que tanto se habla. Por eso es que no se puede obviar una cosa tan indispensable como el Santiago. Santiago de Carrosa, Santiago de Comparsa, Santiago de Calles engalanadas. De comercios engalanados también. Que hacían posible la realidad de identificarnos como pueblo. Que lo entregaba todo. Su tiempo. Porque estaban también entregando su alegría. Que no era solo entrega. Estaban compartiendo la alegría. Por eso nunca se perdió. Ni la alegría. Ni se perdió el Santiago. El Santiago está ahí. Porque está en la memoria. Está en el principio de identidad que se dice. Allí está. Está en lo que no puede perderse nunca. En el júbilo de identificarnos como pueblo. Eso es el Santiago. Fiesta de pueblo. De identificación. De compromiso. Y de responsabilidad. Con la memoria. Y con la parte.